Música Cuanto tiempo deja falta para ver Que no era yo, no era yo, no era yo Si te hablo a ti que lo cumplí con tu ambición La perfección de lo que soy, de lo que soy Perdona, pero yo no te voy a convencer Perdona por ser lo que eres Soy humana, soy humana Una intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, esto es lo que hay Y sé que comento errores e imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana, como tú Como tú Lo que te encantó de mí Ya no te hace tan feliz Todo giro que te pasó Ya no doy luz en tu jardín Como antes, como antes Soy humana, soy humana Una intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, esto es lo que hay Resume el sentido de ser como eres Lo malo que ves Sabiendo lo que tú tienes Soy humana, como tú Oh, como tú Fingir que soy Lo que no quiero ser Y así es lo que tú Y a ti, lo que tienes Y a ti, lo que te encantó de mí Soy humana, como tú Soy humana, soy humana Soy humana, soy humana Soy humana, soy humana Una intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, eso es lo que hay Y así que cometo errores e imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana como tú Como tú Soy humana de pie Soy humana de pie